Música Estamos en MecaCracks, donde Federal Mogul ha convocado un concurso en el que participarán 10 mecánicos en 5 pruebas diferentes. De conducción, mecánica y orientación. Y el ganador de la prueba será elegido el mejor mecánico de España y Portugal y se llevará como premio participar en el PandaRide. Bueno, MecaCracks es un proyecto que se puso en marcha el año pasado. Es un programa de fidelización de talleres. Nosotros tenemos una plataforma de formación online que se llama Campus, donde ya contamos con una cantidad importante de miembros, pero queríamos ir a un nivel superior. Queríamos intentar que además dar un incentivo para poder participar en esta plataforma de formación. Y se nos ocurrió organizar MecaCracks. MecaCracks simplemente es un programa donde ellos van adquiriendo puntos, haciendo diferentes acciones, como por ejemplo lo de Campus, con los cursos, participando en nuestras promociones, declarando ventas, y van subiendo puntos progresivamente. Entonces, los 10 mejores son los que participan en la clasificación final de hoy y hoy saldrá realmente quién es el ganador de esta edición de MecaCracks 2017. Esta prueba final clasificadora y eliminatoria consta de cinco pruebas, de cinco pasos para alcanzar el triunfo. El primero es una prueba teórica, una prueba teórica que ha estado conformada por preguntas que están en los cursos de formación de Campus. Es decir, el que ha hecho los cursos sabe perfectamente las respuestas. En este periodo hemos seleccionado 331 diferentes talleres de los que han hecho diferentes cursos, diferentes declaraciones de ventas de nuestros productos. Evidentemente ha habido una cantidad más elevada de participantes, pero estos son los mejores. Y de los mejores, los 10 mejores que han estado aquí. Una de las pruebas de orientación consiste en, con un roadbook igual al que se van a encontrar en el Panda Ride, en el Rally, tienen que encontrar unas piezas que se encuentran en nuestro almacén. Entonces, localizar estas piezas y pasar a la prueba de montaje de estas piezas, donde se les evalúa desde el punto de vista de metódica de reparación, de utilización de herramientas para colocar estas piezas mecánicas de Champion. Federal Mugul es un fabricante de origen americano implantado a nivel mundial en diferentes países, entre otros, por supuesto, España y Portugal. Fabricante de grandes marcas como Ferodo, Yurit, Necto, en la gama de frenado. Champion, a nivel encendido, visibilidad y ahora, por supuesto, en iluminación y también frenado. Mugul, Mug, fabricante de productos de suspensión y dirección. Y, por último, toda la gama de motor y sellado. Marcas como Nural, Goedge, Glico, productos de pistones, camisas, juntas de motor. La prueba mecánica, además, tiene un apartado añadido, que le solicitamos el cambio de una rueda por otra del eje delantero, pero, claro, solamente tenemos un gato. Entonces, ¿cómo se las ingenian ellos para poder conseguir ese cambio? Bien, les hemos colocado unas ruedas añadidas donde tienen que calzar el coche para, bueno, desarrollar su ingenio. Pero no quedamos aquí. Encima hacemos otra cosa. Una cosa que nosotros le hemos denominado Speed Braking. Tenemos un carro donde se encuentra una mangueta del coche con el disco y la pinza y las pastillas de freno y les solicitamos que desmonten y monten las pastillas de freno en este simulador. Pero, claro, a ciegas. Es decir, les vendamos los ojos para que ellos lo puedan hacer. Igual que se puedan encontrar en una situación en el desierto, a oscuras, que al final tendrán que solucionar esta tipología de problemas in situ. La prueba que me ha gustado a mí es el montaje de pastillas a ciegas. Es una prueba para... Yo voy a pillarme una para llevarla al barco a mis colegas y disfrutar todo el día. Y después, la prueba de lo que es el cambio de neumáticos y tal. Bueno, es una prueba bastante sencilla. Y después ya la prueba de conducción... Espectacular. Y yo viendo que estaba con barro y tal. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar y para determinar quién va a ser el ganador, les vamos a hacer que discurran sobre un circuito que hemos diseñado de tierra para que sobrepasen los diferentes sustos que les vamos a hacer sufrir para determinar quién es realmente el ganador el que se va a llevar este vehículo a la PandaRai 2018. Bueno, pues la verdad que bastante bien. Unas pruebas bastante completitas y bueno, aquí en las instalaciones de Federal Mogul, bastante bien. Las pruebas mecánicas, el test... La verdad que bastante bien. ¿Te ha parecido complicado la prueba mecánica? Más que complicada, laboriosa. Tienes que no perder los nervios, saber lo que tienes que hacer y acabar haciéndolo que es de lo que se trata. Tardes más, tardes menos, pero hacerlo y hacerlo bien. La prueba de conducción es entretenida. Con el pandilla, con su ruido a competición, la verdad que bastante entretenido. Y hoy el día ha sido, vamos, del 1 al 10, yo subo más la escala. Será un 20, un 30, un 40, porque ha sido espectacular. Todas las pruebas, desde la prueba teórica, práctica, luego la conducción, ha sido muy bien. Y felicitar a esta gran empresa porque se nota que están haciendo las cosas muy bien. Y a toda España, que os animéis a hacer la prueba RIDE. Que disfrutaréis. La Panda RIDE es para todos. Y aquí, con el gran equipo que hemos tenido hoy, ha sido espectacular. Lástima que no he ganado, pero bueno, el año que viene será. Federal Mogul, además, apuesta por la formación. No es un fabricante que se limite solamente a fabricar un producto, venderlo y ahí se acaba nuestra relación. Queremos que el taller esté bien formado. Que sepa lo que está haciendo y por qué está haciendo ciertas tareas. Y sobre todo, acabar con ciertos mitos. Por ejemplo, en la parte de frenado, el mito del ruido. La pastilla hace ruido. Es un mito totalmente que no tiene sentido. Las pastillas no hacen ruido de por sí. Y uno de los grandes objetivos y retos que venimos desarrollando durante estos últimos años es una formación. Por supuesto, online, con nuestra plataforma Campus, que estamos ligando. Y uno de los proyectos importantes para este año es ligarlo con el concepto Guru Garage. Es una formación mucho más presencial y mucho más personal de cara al taller. Con una, digamos, fidelización que queremos hacer para que entiendan el producto y compartan esa tecnología desarrollada para el primer equipo aplicada en el mercado de la postventa. Velro Mogul Motor Parts en Europa le gusta la mega-crex iniciativa muy grande. Nosotros queremos exportar a otros países y queremos conectar con el Garage Guru Programme de nuevo año. Que se va a ejecutar en España. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hemos confiado en la organización de PandaRide porque esta es su décima edición. Por lo tanto, ya existe una experiencia, ya existe un equipo consolidado. Tenemos helicópteros medicalizados. Tenemos una organización detrás que realmente nos da y nos aporta una seguridad que no nos hemos de olvidar. Porque al fin y al cabo es un cliente nuestro el que se va a enfrentar a esta aventura en el desierto. Y el ganador de Meca-Cracks 2017 ha sido Adrián Pereira Figueras. Bueno, ha sido muy divertido la verdad y estoy muy contento por haber ganado este desafío y muy agradecido a Cederal Mogul y a esta iniciativa de Meca-Cracks por darme la oportunidad de poder ir a esa aventura del PandaRide y pasármelo bien ahí. Después de un día muy entretenido en el Meca-Cracks ya tenemos un ganador. Adrián, nos vemos en el PandaRide.